En un programa anterior, y al referirnos a fallecimientos ocurridos en distintas ocasiones a pasajeros en vuelos de Air France, Asia y desde China, mereciéndole el apodo de ruta aérea embrujada, nos vino a la mente el caso de Andrew Speaker, abogado norteamericano de 31 años. Este irresponsable individuo, aún sabiéndose infectado con un tipo de tuberculosis sumamente infecciosa, se dedicó a viajar con su novia por distintas rutas aéreas y sin preocuparse en lo más mínimo de que podía contagiar a los pasajeros de los jets donde viajó. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. En el colmo de lo que podría denominarse irresponsabilidad criminal, el abogado estadounidense de 31 años, Andrew Speaker, aún sabiéndose contagiado por una cepa de tuberculosis altamente infecciosa y difícil de tratar, decidió viajar con su novia. Pero no en un vuelo corto, sino de tipo internacional. Así fue como el 12 de mayo de 2007, él y su flamante prometida dieron inicio a un periplo aéreo que les llevó primero de Atlanta a París en el vuelo 385 de Air France. Dos días después, el 14 de mayo, continuaron su viaje de la capital francesa a la de Grecia en otro avión de la Air France, vuelo 1232. Luego, y desde Atenas, otra aeronave de pasajeros les llevó el 16 de mayo a la isla de Tira y luego a Míkonos. De esa isla griella, partieron el 21 de mayo nuevamente hacia Atenas, donde tomaron otro avión que les condujo a Roma. Estando allí, fue localizado por el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, advirtiéndole que, siendo portador de una forma de tuberculosis sumamente peligrosa, no debía viajar en avión nuevamente. Pero aún así, el imperdonable delincuente sanitario decidió continuar su gira europea, embarcándose en el vuelo 104 de la línea aérea checoslovaca para trasladarse hasta Praga, siempre con su para entonces esposa, pues había contraído matrimonio en Atenas. Posteriormente, y por esa misma línea aérea checoslovaca, la pareja se trasladó nuevamente a Roma, y de allí a Montreal, Canadá. Sabiendo que ya no podría seguir viajando en avión, utilizó un automóvil a fin de poder cruzar la frontera hacia los Estados Unidos y dirigirse a Atlanta. Al llegar a la frontera, el guardia de inmigración, en lo que sólo puede catalogarse de, y perdonen los escuchas, extrema estupidez, y aún estando al tanto de que Andrew Spicker podría intentar entrar al país por vía Canadá, gracias a un alerta general a todos los puestos fronterizos para que fuese detenido, ya que era portador de una grave enfermedad, simplemente le permitió la entrada porque, y citamos, lucía muy saludable. Pero allí no termina el asombro de este caso, pues el propio padre de la novia del enfermo, un doctor de nombre Robert Cooksey, microbiólogo especialista en tuberculosis refractaria a fármacos comunes, en la prestigiosa oficina del Centro para Control de Enfermedades Contagiosas Estadounidense, aparentemente sabía que Andrew Spicker sufría de ese mal. Para terminar, y a esos que suponen, la tuberculosis ya no es una amenaza infecciosa, bastará repetir, como se dijo en un programa anterior, que sigue siendo la enfermedad contagiosa más letal que actualmente existe en el mundo moderno. La tuberculosis ya no es una amenaza infecciosa,